¿Para qué te vas a llevar? Si les responden bien, se los van a llevar. ¿Tu nombre? Cynthia. ¿Nombre? Benjamín. ¡Ay, no! ¡Yo lo robaba los alfacones! ¿Nombre? José Pina. ¿Y? Prisa. ¡Ahora te conozco! ¡Por eso pará! ¡Para! ¿Para que me producen? ¿Sabe cómo soy? ¡Como soy! ¡Como soy! ¡Como soy! ¡Como soy! ¡Como soy! ¡Chié! Huelvo. ¡Se defiende el arte! Vamos a defender Porque sentimos eso por placer Que el talento nato de improvisar Por eso siempre arrematamos en el juego La imitación que tiene que hacer como te salga. E Didi J have a ver El llanto del Chavo del Ocho. Hé! ¡Qué bien! A ver, no sé si lo podré contar, pero so... ¡Sí! No sé, ya lo conté, ya me prendí fuego. Bueno, ahora decís vos, no te interrumpo. ¿No querés hacerme una pregunta? Después te voy a hacer una pregunta. Pero espera, no, no te interrumpo más. ¿Saldó al aire esto? ¿En el programa de Laura? Nos espera todo esto. Tremendo, te digo, cuidado. Hay que temerle a los vivos y no a los muertos. Yo pienso que es como algo que se le ha metido a la cabeza, es como un mito, viste, que está siempre con que el cementerio es una parte que, no sé, que da miedo y eso, pero es un lugar de descanso, un lugar de descanso de la gente, que ha fallecido y lo demás lo toman como algo que no se puede ingresar. Bueno, el exorcismo es una oración que hace la iglesia para liberar a una persona, ayudar a que una persona se libere de la influencia del demonio. Hace muchos años, en la unidad de terapia intensiva, un joven falleció. Que cuando llega la noche, que todo este movimiento de gente, que queda prácticamente en silencio todo. Año 1981. Los Romero eran una familia compuesta por Carlos Marcelino Romero, su esposa María del Carmen, y sus dos hijos, Carlos, de 26 años, y Alicia Inés, de 27. Fue entonces cuando los hermanos decidieron ponerle fin a la situación. Primero de noviembre de 2005. Hugo Aníbal Ausmendi tenía 41 años, y era productor agropecuario oriundo de De La Garma. El 4 de agosto de 2009, el policía Marcelo Martínez, de 27 años, se despedía de su novia Carmen Oliva a las apuradas. Hoy vamos a hablar de la faringitis, que es una dolencia muy común, sobre todo en esta época. ¡Bienvenidos, damas y caballeros, al Circo Esplendor! Aquí estuvimos visitando el programa Envión, la verdad que la pasamos muy bien y me caché. Envuro con S. No, no, no. Si, Dios. Quiero стоiar a la altura de ese primer. ¡Qué rico! Tenerife con su novia Maratón. ¡Para de vivo! Descubredี... ¡Sacronto! Quiero volar! ¡Sacronto! ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!